Exclusivo análisis ante el debate. Te contamos amigos, que el primer debate de las primarias republicanas será una oportunidad única para que los estadounidenses conozcan a los verdaderos líderes que pueden restaurar el legado de Trump y defender los valores conservadores frente al desastre de Biden. Los candidatos que subirán al escenario de Milwaukee este miércoles tienen la responsabilidad de demostrar que están preparados para enfrentar los enormes desafíos que tiene nuestro país, como la crisis migratoria, la inflación, la intimidación política, la deshonestidad política y la amenaza de China. Entre los participantes, hay algunos que se destacan por su trayectoria, su carisma y su visión. Ron DeSantis, el gobernador de Florida, ha sido un ejemplo de gestión eficaz durante la pandemia, protegiendo la salud y la economía de su estado sin imponer restricciones autoritarias. Tim Sgar, el senador por Carolina del Sur, ha sido una voz valiente y elocuente en defensa de los derechos de los afroamericanos y de las políticas pro vida. Nikki Haley, la ex embajadora ante la ONU, ha demostrado su firmeza y su compromiso con la seguridad nacional y los aliados de Estados Unidos. Otros candidatos, en cambio, tienen mucho que explicar y poco que ofrecer. Mike Pence, el ex vicepresidente, traicionó a Trump y a sus votantes en el 2020. Vivac Ramanxvamya, el empresario multimillonario, es un oportunista que quiere aprovecharse del movimiento MAGA sin tener experiencia política ni principios claros. Chris Christie, el ex gobernador de Nueva Jersey, es un moderado que no representa los intereses de la base republicana ni tiene el carisma necesario para ganar una elección nacional. Los demás candidatos son irrelevantes y no tienen ninguna posibilidad de obtener la nominación. Doug Burgum y Asa Hutchinson son gobernadores desconocidos y aburridos que no han hecho nada destacable en sus estados. Además, han sido blandos con las medidas sanitarias y han cedido ante la agenda progresista de los demócratas. El primer debate será una oportunidad para ver quiénes son los verdaderos herederos del legado de Trump y quiénes son los impostores que solo buscan el poder. Los estadounidenses merecen tener un presidente que defienda sus derechos, su libertad y su prosperidad. Por eso, en el 2024, debemos elegir apoyando al titán Donald Trump, quien es un candidato que puede derrotar a Biden o a quien sea que lo reemplace. Solo así podremos hacer que Estados Unidos vuelva a ser grande. ¿Y tú dime qué opinas? Dios bendiga a los Estados Unidos de América.